Bueno, bueno, gente que sigue este horrendo canal, estamos aquí pues grabando de improviso con una pequeña grabadora portátil, no he subido nada al canal porque mi casa ahorita es un pinche desastre y no he tenido chance de ni tiempo de grabar los audios que tengo ahí para videos en cola. Ahora tengo el video de, bueno, el último video ya para derecho romano todavía ahí en cola, también una parodia todavía de los Simpsons para el canal, las personas que me prestaron su voz ya me enviaron su parte y sus diálogos, falta el mío, chingadera, pero bueno, poniendo un poco a tanto de las cosas que están pasando, estoy aquí con mi buen amigo, compañero y camarada Atlaí en este protoprograma. de Tetópolis porque, oye, pensándolo bien Atlaí, la última vez que grabamos algo fue la vez que estuvimos desayunando en la casa de Jonathan, creo que fue la última vez que nos juntamos a hablar pendejadas. Acá es así, claro, lo que sabemos hacer, ¿no? Ser una situación libre entre tres maniáticos con voz es horrible, ¿no? Y es de necesidad que vuelva Tetópolis, este es un hecho, así que para los dos o tres fans que siguieron el programa, ¿qué ha sido? ¿Qué pedo con Tetópolis? Es que, ¿qué ha pasado con su gente? Ustedes se preguntarán, ¿murieron? ¿Estuvieron en prisión? ¿Valieron verga? Pues, ¿no? ¿Cuándo en lo último? Pues en lo último, Verán y el personal de Tetópolis estaba a cargo de Chesquita en Bolsa Pun, el abogamer y pues yo, ¿no? O sea, lo que solicitó es que, Verán, donde estábamos antes, que era la sabrosa una ignorancia radio, pues estaba viendo verga, pero bien duro, por culpa de manas administraciones de otras madres. Y, bueno, pues abogamer y yo tenemos un proyecto junto con otro marapacker acerca de una panadería. De hecho, estamos junto a la piedra de nuestra iglesia. Es una piedra de 250 kilos, pero que puede producir pan a lo baboso. Y pues veremos qué nos suscita el lugar, ¿no? O sea, de hecho, estamos también a punto de tronarnos a un cabrón pasistoide. Vamos a ver de cuánto nos sale la pedrada con el saco. Es todo. Sí, entonces, pues, como Verán, estamos muy ocupados haciendo dinero de la forma difícil, como nos gusta. Y eso es un poco triste, ¿no? Que Tetópolis ya no va a regresar a la exquisita ignorancia. Eso es triste. Parece que tendremos que mudarnos definitivamente a Pedante B. Porque, bueno, así como están las cosas, posiblemente ya no dure mucho la exquisita. Pues sí, de hecho, tendremos una ligera sospecha con pizzas puestas en la puesta de temano, que posiblemente el dueño original se quede con los derechos y esas cosas de la sabrosombia, y termine siendo ya un protectorado para YouTube o para Dailymotion. Sí, yo creo que más bien tendríamos que irnos para Dailymotion, porque YouTube censura las cosas. A lo baboso. Sí, 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 con un criterio bastante absurdo. Dailymotion es un poco más flexible. Desafortunadamente no tiene tanto público. ¿Aquí en México no? No. ¿En Francia es...? Claro, pues sí, es francés. Y de hecho, cuando abrí mi cuenta en Dailymotion, porque sí, tengo un canal de respaldo en Dailymotion, me quemé ahí el contrato que tenía precisamente de los términos y condiciones, y de entrada, aquellas hermosas palabras de que este contrato y el contenido se sujeta bajo las leyes de Francia, dije, ah, huevo, me introducen las leyes norteamericanas, entonces está mucho mejor, porque, bueno, el derecho francés es un poco más abierto con la libertad de expresión, y, pues, obviamente, franceses tratándose de arte permiten muchas más cosas que esos mojigatos culeros y mamones de Estados Unidos. Ok. Dame un momento, por favor, estoy arreglando algo. Ok. Bueno, entonces también con Tetópolis, pues eso es lo que pasa, es que hay que reacomodarnos, hay que ver... Verán, chicos, ya que aprovechando que estamos en el programa, pero no vamos a soltar nombres, estoy arreglando una situación sobre un sujeto, algo peculiar, que se distingue por vender uno, y no, no es un sacerdote, no es el líder de la iglesia de la luz del mundo, es un sujeto que le encanta jugarle al vergas, así que, bueno, yo, mi compa, el aboguer y yo, estamos viendo cómo vamos a jugar capirucho con él. Sí, es como saber, no, pues, no me gusta mucho litigar ni ejercer, la gente que me conoce sabe exactamente lo mucho que detesto estar en el juicio, pero eso no significa que no tenga una puñetera y ver de lo que se tiene que hacer. Me encanta ser un asesor jurídico, me encanta hablar sobre el tema, pero ya a la hora de la praxis de la carrera es lo que no me llama tanto la atención. En fin, ese es el punto de lo que pasa. Voy a centrarme un momento, chicos, regresen. Con lo de Tetópolis, pues, entonces, esto es lo que pasa, estas son las actualizaciones, probablemente regresemos en un mes, yo creo, un mes y medio, ya que se acomoden las cosas tanto en mi vida y mi casa, como, pues, la situación de los otros compañeros. Ya que estemos regularizados, pues, ya estaremos otra vez empezando con el programa. Hay dos o tres personas más que me gustaría integrar aquí al proyecto y espero que también sus tiempos les den para, pues, para unirse a esta cosa. Entonces, aquí el punto es ya actualizando lo que pasó con Tetópolis y los planes a futuro, pues, comentemos una cosa que estuvo estos días, este, con mucho movimiento por aquí, por Internet, y fue la imagen de la nueva sirenita, o sea, qué pedo, o sea, Internet se volvió loco y el memes, hate, este, los, todos, este, tipos que se ofenden de la nada, los políticamente correctos, o sea, no, no, fue un desmadre en todos lados. No, no, y luego fue un desmadre por una cosa estúpida, ¿no? O sea, hay una parte donde Disney, hay que hablar quién carajos, es Disney, ¿no? Disney suele modificar las pruebas a San Toco de maneras garrafales. O sea, si leen los cuentos de Andersen, todos acaban del culo, todos. O sea, acaban horribles, mismos los cuentos de los hermanos Grimm, que son tradicionales en alemán, ¿no? O sea, no, güey, o sea, ya de por sí modificaste a la DIN, de hacerlo un chino musulmán, porque es un chino musulmán, hacerlo un cabrón de alguna parte, de algún calipate del Líbano, porque ni siquiera parece iraní. O sea, ¿a qué le juegan, no? Sí, aquí el pedo, yo creo que una de las críticas fuertes o lo que viene a molestar a la gente, es el hecho de que hicieran un remake de su película, La Sirenita, en lugar de rehacer la historia del cuento original. Eso hubiera funcionado mucho mejor. Es decir, mira, es que este no es el live action de la película que todos conocen. Es una reinterpretación del mismo cuento original, pero vamos a cambiar todo como nos gusta hacer. El pedo aquí es precisamente que te han presentado al personaje de Ariel, y únicamente le están cambiando la etnia, cosa que es innecesario, porque, ¿cuál es la pinche finalidad? Ese es el punto, ¿no? Para mí esto es parte de la moda, porque no es una tendencia, la moda de ser inclusivo. Ah, sí. Porque esto para nada es tendencia, es una moda. Porque si fuera tendencia, en lugar de que hicieras a Ariel, este, un personaje, este, bueno, en lugar de que fuera una chica negra, pues tendrías que crearte una nueva historia con personajes propiamente de esa etnia. O sea, Disney cuando lo intenta todavía puede hacer cosas buenas. Ejemplo de ello tenemos la película que sacaron de Coco. Sí, claro. No tuvo que ser inclusiva, no tuvo que meterse a... Simplemente contaron una historia con personajes que usualmente no tomarían, dándole la seriedad y un buen enfoque a la película, y les funcionó. O sea, pueden hacerlo. ¿Por qué seguir exprimiendo los pinches viejos cuentos que ya quieren? O sea, eso es falta de creatividad, y me sorprende de una casa productora como Disney. Sí, bueno, pero tampoco ellos se distinguen por ser muy creativos. O sea, digamos, el caso que pasó con Kimballo Blanco de Osamu Tetsuka es un claro reflejo de que los tipos aman copiar lo que no comprenden para que les cuadren. Y en el caso de la sirenita, pues a mí sinceramente me da igual por tres motivos. Conozco la obra de Anderson, sé que la sirenita en realidad es paucásica bajo las cuestiones de Anderson, pero también noto que hay una influencia no por darle derechos a las minorías en este caso que han sido vinculadas por signos, sino porque tienen que ver con su poder de compra. La realidad es que es una estrategia de marketing. ¿Se conocen el término de capitalismo rosa? Bueno, pues el capitalismo rosa consiste en utilizar la comunidad LGTB y darle derechos no porque son seres humanos, sino porque son potenciales compradores. Y lo mismo pasa cuando lo que están haciendo es haciendo lo mismo que hicieron durante siglos con el blanqueamiento de lo negro, en términos de France Fanon, ¿no? Pero es para vender, o sea. Sí, claro. Es como, por ejemplo, este... Bueno, ahora que mencionas esto, ese meme que empezó a circular de este... de la marcha del orgullo, donde decía no somos una marca ahí atrás, patrocinado por Doritos. Sí. Es que... Es que lo increíble de estas cosas, por ejemplo, los... Creo que si France Fanon hubiera visto lo que pasó con la Sirenita, se muere de un coraco, ¿no? O sea, porque lo que están haciendo en realidad es hacer lo que él tenía que pasar a él, piel negra, más caras blancas. O sea, no están haciendo nada nuevo con una comunidad como los autodescendientes, cambiándole el color a un personaje. Fíjate que, por ejemplo, una película que no tenía que ser formalmente inclusiva, o sea, porque no era el objetivo. Estamos hablando de la película Black Panther. O sea, no necesitaba ser inclusiva, ni estaba hablando por los derechos, este... No estaba hablando de cuestiones raciales propiamente. Claro. El cómic original, sí. Claro. Pero en esta adaptación fue fiel al cómic que vienen inherentes. No es tanto el punto principal. La idea es el personaje, y la verdad, este Black Panther, el personaje ganó su lugar, no por ser tanto un... un espandarte de la comunidad negra, sino porque es un personaje con carisma y bien hecho, independientemente de la raza. Así es como se hacen las cosas. Sí, claro. Y es que, hablando de Black Panther, la época en la que nace es la época también de los X-Men, en el 63, como también la época de Luke Cage, que son los 70s, cuando empiezan a aparecer más superiores de color. Pero lo curioso es que, por ejemplo, esos personajes se defendieron solos. Y eso es lo curioso, o sea, no los hicieron los materiales, se hicieron solos. Sí, y lo genial, por ejemplo, esos personajes, ese que tiene su historia, tiene su trasfondo, pero no necesitaron de lo que están haciendo estúpidamente actualmente, como tomar a Nick Fury y vamos a hacerlo negro. Tomamos a Kingkid y vamos a también volverlo... A Spider-Man le hicieron negro también, güey. Hicieron un aparecenciente. Y es que no es tan necesario, o sea, quieres tener estos personajes, pues cambia la historia o cambia, digamos, el manto del personaje. Por ejemplo, está dentro de la Batifamilia, está Batwing, que es precisamente el Batman, digamos, este, enfocado a África, con un traje de tecnología, o sea, por ahí en las nuevas películas de los nuevos 52, por ahí, aparece un guiño a este personaje como un hijo de Lucio Fox. Ajá. Entonces, este, y es un Batman. Obviamente, no estás convirtiendo a Bruce Wayne en negro. El manto de Batman es un personaje que lo puede tomar cualquiera. En algún momento ha sido Dick Grayson, en algún momento ha sido Damian Wayne, en algún momento ha sido... Ha sido a él. Ajá. Thomas Wayne también ha sido Batman, entonces, no necesitas, por ejemplo, que Bruce Wayne sea chino, sea mexicano, sea lo que sea. O sea, el manto lo puede vestir cualquiera y le das otro origen y le das otra historia. Ese es un intento por hacerlo, pero ¿por qué no crear mejor otro personaje nuevo? En lugar de estar tomándolo ya existente, crear algo nuevo. Ese es el problema con la magnitud. Es lo que no quieren entender estas personas. No van a darle regalos a un pueblo que ha sido menospreciado o imperdiado y hasta la fecha discriminado como los afrodescendientes creando... Poniéndole una fachada a un personaje blanco, ¿no? O de un personaje masculino. O sea, cosas, por ejemplo, como lo que hizo Luke Cage en los años 70, es único porque era un estereotipo de hombre negro, ciertamente, pero que sí fue creado por ellos, ¿no? Y eso no puede verse replicado en un personaje blanco porque son distintos. Y lo mismo pasa con los personajes latinos. Están viendo malas cosas y Marvel acomodaba a tronar. O sea, no... Marvel no aprendió lo que se aprendió en la revista a mayor coble en los heavy metal en los 70's. Estamos hartos del status quo y vamos a hacer lo que se nos pegue en la propaganda. De hecho, hasta ahí sí ha sabido saberse maniobrar en esos status. Claro. Porque si bien mantiene su status quo con sus personajes, también ha dado cierta flexibilidad a historias alternas, cosas a las que a veces Marvel le salen mal. Bueno, claro. Por ejemplo, Red Song. El hijo rojo. Es que es maravilloso lo que hizo Mac Miller con Superman. Ajá. Y lo estamos hablando de un, por ejemplo, Marvel diciendo no, bajo ninguna circunstancia Spider-Man puede beber alcohol. Ajá. Esa es una regla hasta cierto punto absurda. ¿Por qué no podemos reinterpretar al personaje en ese... En ese contexto, ¿no? En ese contexto, exactamente. ¿Qué me hicieron con Tony Stark? Tony Stark es un miserable. Sí. Y eso es lo que vamos a hacer. DC se ha sabido decir ok, mira, tenemos esta línea con los personajes que todos amamos y queremos y tenemos esta otra línea que es una línea quizás, este, alterna, es otro mundo, el mismo personaje bajo otras circunstancias y les vamos a dar otras características. Así, de cierta manera tiendes a darle al público un poquito de lo que quiere pero sin hacer encabronar a todo mundo. Sí, claro. Porque siento que a veces Marvel tiende tiende a ser este poco flexible y a creer que todo lo que hagan con un personaje tiene que ser canónico cuando no necesariamente, o sea, Spider-Man lo demostró ahí en el de su película ahorita de Spider-Man en Spider-Verse. Ajá. Tienes un multiverso. DC tiene sus tierras, tierras infinitas. Ajá. Entonces, por ahí que puedes tener este, un Superman negro. Sí, y de hecho es musulmán. Y en la de Dieces Monstruos, Ajá. Precisamente para lanzar al Superman Clark Kent, Superman es hijo de de Zorro. Sí, y es el mismo nombre pero es otra persona que no es Clark Kent. Entonces, es otra reinterpretación y vamos, DC da manga amplia para que esto se mueva y a Marvel le cuesta un poquito. Es que hay un problema serio, o sea, la realidad es que los personajes de Marvel se los vemos bien son geniales. O sea, también se están bien plasmados en el coche porque tienen unos guionistas y no sé de dónde vergas los sacan, creo que a excepción de Frank Miller con Dark Devil y otros contados como Alan Moore, en realidad los mejores guionistas de cómic americano han sentido más más de la palabra feminista. Y ese es el chiste que todos tenemos, ¿no? Marvel tiene excelentes personajes pero pésimos guionistas. DC tiene pésimos personajes pero tiene unos guionistas maravillosos. Sí, y volviendo a lo del estatus que tú, ¿dónde lo acordé? Cuando les hicieron el cambio a los trajes que ya no usaban el cabezón por fuera, recuerdo que salió hace poco una edición donde se los volvieron a dibujar. De hecho, la portada era básicamente de que recuerdan los de los calzoncillos cuando empezaron. Porque mucha gente decía, es que su tarmán no es lo mismo si el calzoncillo rojo de fuera. Bueno, es que esto fue una época y está bien, dos o tres páginas a modo de nostalgia es un gusto, pero pues también allí sí he sabido cambiar las cosas. Digo, los que están más o menos letrados en este campo saben que esta cuestión de los calzoncillos era una referencia a los hombres fuertes de los circos. Sí, claro. Era una referencia directa. O sea, es cuando tú asocias la vestimenta con una atribución de algún personaje. Pero, pues eso ya se perdió, esa percepción ya se perdió. Así que la idea de tener los calzoncillos de fuera ya no te representaba al hombre fuerte porque ya no existe este show tampoco en muchos de los circos. Entonces, pues para qué mantener algo que en realidad ya no representaba tanto ni impactaba tanto a los... Y ya no pertenece a esa época, por eso. Exactamente. Relovarse moría y los personajes lo supieron. O sea, a mí me encanta Batman porque es un claro ejemplo para mí de lo que es esto de renovarse o morir. Tenemos desde el Batman de Adam West bailando el Batusi completamente cómico y tenemos el extremo opuesto del Batman de Frank Miller. No, mames. Entonces, Batman lo han mandado a los polos opuestos y de ahí que cualquier cosa que esté en el medio entra dentro del canon porque simplemente lo pones más o menos cerca de alguno de estos dos polos. Sí, sobre todo, por ejemplo, el caso de Tim Burton dirigiendo a Batman es un caso clarísimo de cómo es que el personaje por su naturaleza lo mueres a donde quieras. Tim Burton no se ve nada de cómics, pero nos entregó un Batman precioso para los dos de esos 89. Sí, con Jack Nicholson haciendo al Joker una de las interpretaciones legendarias que incluso cuando salió este hit del video muchos decían es que no va a estar a la altura de Jack Nicholson porque es Jack Nicholson no es el suor. Bueno, pero Jack Nicholson es todo a sí mismo, cabrón, pues ese cabrón es lo que pasa con Johnny Depp, ¿no? Es Johnny Depp siendo Johnny Depp en un disfraz de pirata, es un disfraz de... Bueno, en caso de Jack Nicholson pues es que ya también es un... es un actorazo de la época del cine de plata, ¿no? Sí, sí, es lo que vamos, o sea, se pueden hacer maravillas, pero regresando a lo que comentábamos, ya nos explotan esas posibilidades, o sea, Disney en lugar de generar cosas está contando franquicias y está haciendo las cosas medianamente mal porque, digamos, no es como que todo lo esté cagando en todo lo que hagas, tenemos este caso de Big Hero 6, Big Hero 6 es bellísimo, la adaptación que hicieron de la película animada que salió es muy, muy distante del cómico original, Big Hero 6 es de Marvel en el 91, además, el pedo es de que como esta chingadera no tiene ni fans, no tiene, está bien olvidado, lo que hicieron por más que la gente se enojara, no, pues, no es de tanta, pues, tanta polémica, entonces, y pues, como no tenía tantos fans, pues, nadie la hizo del pedo y les quedó bien, de hecho, esta reinterpretación les quedó bastante bien, sí, es una interpretación que Disney sí dejó de manera táctil, sobre qué se trata, Big Hero 6, que es el, que es una función de pensamiento clásico japonés de los mechas y de los animes de mechas, de estilo Gundam en particular, pero también con un toque americanizado, o sea, la realidad es que Zafra Tokio es una chulada, güey, es, es único. Sí, y hace cosas buenas como esa, Zootopia también tiene los suyos, es una, es una buena película, tiene sus buenos puntos de exposición, o sea, cuando se animan a hacer cosas, este, buenas todavía, todavía les salen, pero no, vamos a hacer un Night Backstreet de Malética, vamos a hacer uno del Rey León, vamos a hacer uno del Libro de la Selva, y ahora vamos a hacer uno de la Sirenita, este, completamente inclusivo, cambiando de etnia, personajes que no necesitan ser cambiados de etnia. Bueno, para empezar, la primera película de la Sirenita, tenemos que Sebastián habla con alguna, con alguna persona que viene de alguna parte de La Habana, que el pececito, que no recuerdo cuál es su nombre, Plunder, Ah, sí, pues, parece un teléfono que se mete crack en una parte de la serie de la serie, o sea, o sea, hay más cosas con las cuales experimentar. Sí, y aparte, es Disney, o sea, ni que no tuviera los recursos para robarse una historia original de otro lado, o sea, nada, toda su vida, su vida ha sido plagiar ideas, o sea, la realidad es que no valen verga, o sea, mira, yo estoy casi seguro que si hubiera una escala para medir a las casas de animación, Disney sería el equivalente a comprar papas ahoritas, wey, mientras que Studio Ghibli sería como, no sé, wey, comprarles en un restaurante italiano fino, ¿no? En una parte de Queens, claro, o sea, es una cosa transnacional, es un monstruo como PepsiCo, pero hace por su escuela la mayor parte de las veces, pero tiene la capacidad para ofrecer otra clase de cosas como las productores pizzerolas, que todos extrañamos, bueno, al menos la mayoría, ¿no puedes estar al nivel de al menos mínimo por una puta vez en tu vida de un restaurante italiano de pollo? Sí, y ese es el de hora que no, y bueno, lo mismo, para mí esto de ser políticamente correcto y esto de ser inclusivo es más una moda de una tendencia porque no se están generando ni se están creando personajes a la manera pero entonces si fuera una moda o si fuera una tendencia pues entonces tendríamos la creación de personajes nuevos pero no, que no les interesa y luego tenemos la cosa de cómo es que nació esto de o sea, esto de la inclusión si nos ponemos tuchas solamente existe para hacer este tipo de clases sociales las clases trabajadoras como saben un carajo de inclusión tienen un puto en la familia vamos a jugar con un cuadro realista que yo conozco una familia religiosa en alguna parte del sector de la ciudad que pertenece una religión cuyo templo tiene una construcción de estructuralismo soviético de los etélicos que juros son de cimas de latinoamérica esta familia que vive a una cuadra del templo y que sea parte de la calzada del líder resulta que uno de sus hijos es gay todo el mundo conoce al tipo como el puto de la familia el puto de la familia es el único cabrón que puede sostener a la familia y resulta que el puto de la familia es el más discriminado y ese fue por ejemplo el discurso de la equidad y el incluso puto de la igualdad de hecho tiene que ocultarse el puto y lo peor del caso es que cuando te lo cuentan es porque lo conoces desde que tienes como unos océanos y ya cuando te cuento y se le dicen güey es que soy el puto estamos en el siglo XXI cabrón mis familias pues son cristianos y así de güey la me también sí pero tu papá es gentil güey eso me puedo decirlo también carnal y lo divertido por ejemplo es que esa gente porque hay que tener en cuenta que es mucha gente el discurso de la de la inclusión no le va a llegar siguen siendo discriminados puramente recibiendo insultos como pinche puto pero pues ahí la inclusión pues nada más sirve cuando les quieren vender zapatos sí cuando son los mercados cuando entonces importan y sí pero pues ya se acaba todo el business y achillar su madre o sea nos vemos el año que viene ajá vamos a hacer el pinche puto es ahí por ejemplo cuando las empresas pusieron todas sus banderitas del orgullo gay se acabó se va a acabar se acabó si entonces si esto fuera una tendencia pues esto sería de todo el año y no sería también sería innecesaria incluso una marcha del orgullo gay como yo lo veo para mí este porque digo que debería ser innecesaria chingada madre están protestando porque se les respetan derechos básicos sí un ser humano no tendría que salir a manifestarse para que se le respetan sus derechos de entrada o sea no deberían salir a manifestarse debería ser una obligación del estado darles lo que requieren porque pagan los mismos impuestos exactamente o sea se lo he dicho a muchas personas las preferencias sexuales de una persona deben llegar al punto de ser tan irrelevantes como su color favorito o la música que escucha pues sí que lejos de ser un chascarrillo y ahí no pase o sea puedes acarrillar a una persona porque se vista de rosa puedes acarrillar a una persona porque escucha reggaetón y ahí igual podrías acarrillarlo por su preferencia sexual pero que de ahí no pasar sea irrelevante para todos los demás acá o sea el problema es cuando resulta que tu variedad de cama incluyen que te quiten un empleo o que te persiga la policía exactamente o sea que te restringan los derechos civiles básicos sí o sea luego lo que me encanta es la gente que se queja de que por qué salen vestidos o desnudos y pues la única manera y eso es algo básico en la desobediencia civil de que te pongan atención es hacerle saber al estatus quo que no juegas con sus reglas y que o le bajas o puedes y lo reconoces o van a seguir haciendo ruido o sea escuchaba por ejemplo el discurso de una de estas de una de las dirigentes que es una mujer muy actual diciendo ¿sabes qué? hace 30 años dijeron que ni un solo puto le iba a dar la vuelta a la novia ahora no solo somos uno somos un chingo entonces cuando se quejan por ejemplo de ver a a gente transgénero o travestis que son cosas muy distintas como un grupo de también de homosexuales con carros alegóricos pues lo primero que te viene a la mente bueno es igual de ridículos eso lo vemos que la mayoría de la gente pendeja con pasas chilegas que se quita la camisa para celebrar el triunfo de las chinas y terminan haciendo un desastre en la garota en los nombres y agarran a putazos con otros hinchas al menos ellos son civilizados hasta bien que en las calles o sea entonces de que de que estamos hablando ¿no? sí y eso es lo que hago ¿no? y ese es el punto con todas estas este esas tendencias en la tele de meter al personaje de diferente etnia de diferente sexualidad esto en la vida es una pinche moda no es una tendencia simplemente es el morbo y es por cumplir con una agenda de quedar bien pero no se hacen las cosas a conciencia no creo que no porque por ejemplo si te aseguro por ejemplo en heavy metal como me recordan hay mejores ejemplos de como tomar el caso de un personaje homosexual y no lo sabes en las tres finales de la historia o sea Frank Miller lo hizo por ejemplo en valores de familia donde una prostituta resulta que es una mujer homosexual que conoce el amor de su vida en los prostíbulos y toda la historia de valores de familia se da porque la chica que era la que mataron que era la más joven murió a manos de la mafia o sea tú no te esperas hasta el final que resulta que en una relación no una relación homosexual entre la chica y el relato es también crudo si y así es como se hacen las cosas o sea ese tipo de historias que deberían tener o sea volviendo a lo de Disney quieres ser inclusivo y quieres contar historias mira ejemplos hay un chingo tienes a Tarantino en la película de The Django si eso no es una historia precisamente poniendo en este caso usando un personaje pro descendiente entonces no sé que sea o sea quieres contar historias en las que se enaltezca o se dignifique esta persona o simplemente estamos en una época también de denunciar las cosas está esta película de 12 años de esclavitud si ni modo que no puedes hacer una donde directamente le digas en la cara al Focus Clan vete a la mierda o sea simplemente es una película donde retratos ya sin tapujos lo que es el Focus Clan y lo que ha hecho y está siendo este inclusivo porque le estás dando voz ahí si a una minoría si claro ah no pero no como eso no vende y no lo puedo este meter en todos lados o mejor simplemente voy a meter a un a un personaje latino o un personaje de film más oscura en una película como personaje secundario y de apoyo y ya fue inclusivo o sea no se puede es por ejemplo incluso Deadpool lo hizo mejor hay un hay un cómic de Deadpool que es de la serie Marvel Max que aparece contra los Mother Russia es algo viejo y resulta que Deadpool tiene que luchar contra el Focus Clan precisamente y porque tiene que matar a los Simo y es bien divertido porque desde la perspectiva del narrador dice ¿cómo funcionan estos huevos? son unos cabezas huecas o sea da un clásico discurso nazi y de repente dice que una botella de agua para la raza preferida de todos poderosos son blancos y de repente se dan cuenta que tienen problemas de heterocromía problemas de del alconismo o sea una serie de diferencias genéticas por la falta de combinación genética casos de machismo resulta que la mujer que es hija de uno de los líderes de un clan tiene un ojo morado si es temocoso no puede ir a trabajar y ya Deadpool hablando con no recuerdo cómo se llama el güey de Hidra que es su compañero que siempre lo trae de bajada le dice no güey no podemos hacer las mismas cosas como los nazis hay que pensar distinto pues acabo de aprender Krav Maga en alguna parte de Paluya y estoy listo para matar estoy muy listo y si se viste como un rabino es que nazi así se va se avienta con toda la toda la indumentaria y ya cuando llega le dice ¿sabes qué significa lo que te acabo de decir? no eres 33% judío y bueno continuamos con eso si y eso es a lo que vamos y el hate también que desató este personaje de la sirenita es increíble porque un montón de gente diciendo ay si es que claro pinches racistas no quieren que una mujer este de colores interprete a un personaje a un personaje blanco y otro no es que los pelirrojos también son una minoría y también están siendo discriminados no o sea como como internet te empoderó a los idiotas si wey o sea creo que un vez toco tenía razón es que cuando dicen que los pelirrojos son una minoría eso te lo creen en 1840 cuando miraron a alguna parte de Estados Unidos en barco porque muchos eran irlandeses o daneses pero no ahorita no ahora ahora un pelirrojo es una minoría pero no es una minoría que haya subido discriminación que lo persiguen en el Bronx o que sea detenido en alguna parte de la frontera con México o Estados Unidos porque tiene que dar una mejor vida a su gente si o sea fuera de Eric Carman no conozco a alguien que odie a los pelirrojos o sea subrayo fuera de Eric Carman de ahí en afuera creo que no hay un movimiento contra contra pelirrojos no existe porque son parte de la blaquitud o sea no 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 eso no existe es como cuando la gente de trato social es muy alto se queja de que les decimos white mexican y no aguantan no es que nos están discriminando a ver es que es como de género discriminación inversa racismo inverso racismo inverso cuando lo primero que te viene en la mente por 10 razones por 10 lo que es tú y yo somos de pie muy oscuro prácticamente somos tan oscuros como el mole en la vida tú y yo hemos sufrido todavía sin insultos que van desde es que eres cada vez la pasión que es la más bajito que recibimos hasta tú siempre serás tu segundo apriento exactamente además puro estilo de sangre por sangre o sea hemos recibido cosas culeras o sea nosotros somos víctimas obviamente somos la armadora mayoría somos dos con minoría o sea lo mismo pasa con los pelirrojos son una minoría pero no es una minoría que viva culeramente o sea ellos no los discriminan en los padres de Estados Unidos y no se diga si está en alguna parte de Finlandia o la Suecia o sea así no funcionan las cosas es que también son minoría si también la gente bueno ya no hagamos este pozo más grande y así están las cosas aquí en este bonito mundo de Disney que cada vez que saquen la cosa va a seguir pero están autenticadas y pues esperemos que para cuando saquen su siguiente cagada te toco les decía tenga un equipo decente para grabar y hablar ahora sí a nuestras anchas de esos temas así de cómo Disney se encargó desde 1940 de reproducir un estereotipo o sea es que hay tanto que decir acerca y tanto con qué darle a Disney sí y ahora que compró fresamente Marvel Comics podría ser tantas cosas porque volvemos a lo mismo si fuera una tendencia esto de ser inclusivo a todos nos queda claro o al menos los que somos medianamente fans de los comics que personajes como los X-Men eran una clara metáfora a la segregación racial y a la discriminación también sexual o sea los X-Men en los comentarios que les dicen a ellos antimutantes encuentras desde frases que podrían estar en la boca de cualquier cabrón del Ku Klux Klan hasta discursos de odio emitidos por agrupaciones como no sé por la familia o ese tipo de cosas entonces si realmente ya estamos en esta época de brincar esa barrera ya no tienes que hacer una metáfora hazlo directamente exactamente abiertamente tu historia de personajes gay y como la sociedad lo sigue tratando de la mierda porque lo sigue tratando culeramente volvemos a lo mismo va a seguir habiendo marcas hasta que esta gente pues obtenga sus derechos de forma tácita explícita y fáctica si hasta que no haya tecnicismos este pendejos que les impidan por ejemplo estaba viendo hace poco leyendo sobre por qué no se les permitía adoptar a las parejas del mismo sexo haber hecho y muchas de las este de las propuestas cuando las leí mira es que todos estos fundamentos son fundamentos este morales y sociales jurídicamente no hay ningún impedimento porque decían es que por la crianza de los niños que les van a infundir o sea que bueno en palabras de ellos los van a pervertir ajá ok según tú según esta lógica un niño criado por una pareja homosexual van a ser homosexual al niño entonces si toda la vida los niños han sido criados en parejas heterosexuales porque han habido niños homosexuales porque según tu lógica pareja gay cría niño gay entonces pareja hetero debería criar niño hetero pero no es así luego les presento a Gamaniel ha salido directamente a la iglesia a la luz del mundo a una cuadra del templo y es gay y eso a lo que vamos o sea ese argumento tiene una perfección social jurídicamente no tiene no es pura casuística pero no sé soy casi entre cuantos cientos de miles ahora decía una persona es que en la naturaleza siempre es macho y hembra y es que ok vamos un dios naturalismo muy pendejo entonces bajo tu lógica si a mi me gusta una mujer yo podría llegar a su casa asesinar a su esposa y a sus hijos para que engendrara a mis hijos así lo hacen los leones y es completamente natural ahora es válido ahora si tu naturalismo hasta donde llega porque no así es en la naturaleza el macho fuerte domina la débil y bajo tu lógica de que es que no es lo natural pues entonces el macho dominante con un montón de mujeres también debería ser lo natural no amigo los seres humanos nos distanciamos muchísimo de lo de lo natural desde el simple hecho de la de usar tecnología y ya nosotros hemos creado un nicho completamente aparte para nosotros nuestra sociedad es inmensamente diferente de cualquier sociedad animal por supuesto les voy a contar un caso de otras sociedades animales una de mis compas es un ser muy peculiar y muy raro este bastardo una ocasión llega a mi casa en la noche hablándome acerca de investigaciones sobre los machos y de que si quiere conseguir que tiene que ser un macho pero ahí no acabó la cosa cuando ustedes ven los estudios acerca de machos alfa que generalmente empezaron con primates se reproduce con lobos pero no se sabe en cautiverio se ve que no algo anda muy mal y sabes que no, anda todavía más mal cuando el tipo te pregunta y empiezas a indagar cosas y pues es el mismo formato para estafar gente a ver bata la vieja estaba bien buena cuando te dijo lo de macho alfa si y estaba en youtube si y que vende seminarios si no notas que hay algo muy raro ahí tu bata no pero es que tienes razones que como motivador José Alvaro eres historiador cabrón deberías saber que eres la táctica más vieja del mundo para jugar con un segundo de la gente digo no estoy diciendo nada realmente pero un poco de cabeza que pienses más con lo que tienes entre los sesos y te vas a dar cuenta que lo que están buscando es un clickbait muy barato a costa de tus problemas que se serece en este momento entonces llegas a decir bueno hasta que punto la realidad es que pueden venderte uno de donde sea si y pues podríamos pasar horas y horas divagando sobre esto pero supamos que para fines de este de esta pequeña edición al menos este improvisada para el canal con esto basta gracias por haber escuchado todas las divagaciones que como siempre este par de tronoditas tienden a ser y esperemos en serio ya ponernos al corriente con el material que falta para el canal y empezar a subir también material chido a Pedante B ah si y así fue llenamos líneas de personajes esperemos si claro nos vemos hasta la próxima